Bueno papá de la buena música que no puede faltar La música del grupo Azteca A manera de varios retros Disculpe mujer Que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el que me muere en los ojos Yo quisiera ver el dolor No te pido tu amor Solo pido comprensión Y en ceguero soy nada Pero ese es lo mejor Si me siento bien Me has dado tu amistad Hoy te pido de perdón Por favor no me abandones Porque eres tu amiga mía Lo que siempre deseé Toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque es lo que hay por ti Yo siempre No voy a dejar Que no sentí Porque te quiero No te viento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Te pido tu amor Solo pido comprensión Pues yo sé Pues yo sé Que no soy nada Tú mereces lo mejor Pero así me siento bien Pues te ha dado tu amistad Y hoy te pido de perdón Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre me esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque es lo que soy por ti Yo siento como un cálculo de ti Porque te quiero Y no te viento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La Lupe 105.3 745 845 Comprensión 10.91 1420 925